Grabamos para SL Estudios Pérgamo Producciones Y de la manera que está establecido a los hombres Que mueran una sola vez y después el juicio final Oh mi hermano, ¿qué será de tu vida? Si un día murieras sin Cristo Jesús Pues ahora tienes oportunidad para pedir perdón El día que yo me muera Ruego a Dios diez segundos de vida Para poder despedirme Para poder despedirme De mi familia Pero eso que no será posible No será posible Porque yo, yo no estaré más aquí Estaré al lado de mi padre Pasando la lista Todos, todos, todos Pero eso que no será posible Porque yo, yo no estaré más aquí Estaré con Cristo Jesús Estaré al lado de mi padre Pasando la lista Pasando la lista Ahí te espero mi hermano Mientras tanto sigo predicando Mientras tanto sigo alabando Alábale Alábale Hasta el día que mi padre Me llame por mi padre Mientras tanto sigo predicando Mientras tanto sigo predicando Mientras tanto sigo predicando Mientras tanto sigo alabando Alábale Hasta el día que mi padre Me llame por mi nombre Mientras tanto sigo predicando Llevando tus palabras mi señor Hasta el día que yo pueda partir de este lugar Así como si algo Octavio Ruela triste En la presencia del señor Ahí vamos Ahí vamos mi hermano ¡Gracias!